Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, la diputada Rodríguez Machado, por suerte, por un tema de tiempo, aclaró bastante cosas de las que iba a decir, así que me puedo dedicar a otra parte de los temas. Pero antes coincidir en que en lugar de un marco regulatorio, estamos hablando de un marco delegatorio, porque lo que se hace es delegar, delegar en esta agencia. Quería agregar a lo que ya manifestó la diputada, es que hay un estudio de la oficina de presupuesto del Congreso que calculó el costo que tendría si se hubiera aprobado el año pasado para el 2022, y se habla de 150 millones de pesos, de los cuales 91 millones serían sueldos. O sea, vamos a crear otra superestructura, otra agencia para llevar a cabo este trabajo donde perfectamente se podría, si es cierto que se necesita por regulaciones internacionales que haya una agencia con gente que ya esté trabajando en los ministerios que tengan que ver con estos temas, que puede ser gente que esté trabajando ahí y no sea necesario armar algo con los costos que esto implica, con la duración, con lo difícil que sería que luego poder desarmar esta estructura, que además tendría la posibilidad de elegir, por ejemplo, poner delegaciones, las que le parecieran necesarias en las provincias. En cuanto al federalismo, además de agregar que las provincias tienen su capacidad para decidir sobre estos temas, se habla de que hay un Consejo Federal donde van a estar representadas. Sin embargo, cuando uno ve las funciones que van a tener este Consejo, es sólo sugerir, proponer, solamente va a ser como consultivo. Incluso cuando dice que para autorizar en determinadas provincias se va a dar un informe técnico, o sea, no dice que sea vinculante. Entonces, no está cubierto, se dice que es federal, pero en la práctica no lo es. Como pasa muchas veces, como decían, que hay títulos que dicen que es de determinada manera algo, pero cuando uno va a los artículos no lo es. Además, esta ley no pasó por, por ejemplo, la comisión que tenga que ver con asuntos penales y en una parte, en el artículo tercero, modifica la ley penal, planteando que los cultivos que están incluidos en esta ley, pero incluso menciona al cannabis psicoactivo, si tienen autorización para ser producidos, no se van a considerar estupefacientes para la ley penal. Digámoslo claramente, veamos si esto es así, si estamos de acuerdo, pero no pasó por asuntos penales para verlo, se está modificando otra ley. Todo adentro de algo que parece que es para cannabis medicinal, pero sin embargo, como les digo, está incluyendo otras sustancias. Por ejemplo, tampoco se plantea cuánto es el tope de TCH que puede tener el cannabis para ser considerado cáñamo o para pasar a ser cannabis psicoactivo. Eso se delega también en el Poder Ejecutivo. Y después, una cuestión técnica que no es menor y que tiene que ver con nuestra, como parte del Congreso, como Cámara de Diputados, nosotros somos la Cámara de Origen para las contribuciones. Y acá el Senado estableció una tasa, no corresponde. Deberíamos devolverle esta ley al Senado para que modifique eso, porque estamos cediendo nuestra potestad. Nosotros somos la Cámara que tiene que poner las contribuciones. Y se establece una tasa. Y no solo eso, porque diríamos, ah, con eso se financia esta agencia, ¿no? Pero después hay una parte que dice que también va a tener ingresos la agencia por las licencias que otorga. O sea que no solo va a haber un costo para los que estén en esto, que va a ser las licencias, sino también va a estar la tasa. Cuando miramos la ley de tabaco, se establece cuánto de alquitrán, cuánto de nicotina, acá todo queda librado a lo que sea, a lo que alguien decida. Nuestra función como Congreso es establecer esto. Nuestra función como Congreso es decir, no delegar, sino establecer la normativa base para una industria que puede ser muy buena para nuestro país. Pero porque el objetivo sea loable, no significa que tengamos que aprobar algo que no está bien hecho, algo que va en contra de lo que venimos planteando, como por ejemplo, y está en la Constitución, que somos los diputados los que tenemos que fijar las contribuciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Figueroa Casas. Gracias.